Hay que resaltar, el trabajo de Salud Mujica es muy bueno, lo dicen los propios jugadores. Lo hemos visto trabajar con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. La verdad que no está desaprovechando para nada la oportunidad que tiene. Pero sí, estamos planificando el futuro, porque en esto es como cualquier actividad en la vida, más en el fútbol que cuando usted gana, tiene que siempre planificar para el próximo partido, porque tiene que seguir ganando, y si usted pierde, tiene que seguir planificando porque tiene que ganar el próximo partido. Es un constante desafío del grupo humano, del ser humano, el fútbol, es un constante desafío. Y lo que sí le puedo decir que dentro de una nueva estructura que pensamos darle con los compañeros de la comisión directiva, es la figura del manager, de un coordinador deportivo, pero más que coordinador, un manager, alguien que esté en contacto directo con el cuerpo técnico, dirigencia, jugadores. Nosotros escribimos un proyecto, estuvimos trabajando con la gente de Tenfield, de un campeonato que comienza en... Un campeonato especial que comenzaría en agosto, terminaría en diciembre, asenterían tres equipos de la divisional B a la divisional A, es un campeonato muy corto, este año no desentería ningún equipo de la A, pero sí ya en el 2016 seguiría habiendo tres ascensos de la divisional B a la divisional A, pero seis descensos de la divisional A a la divisional B, hasta llegar a 14 equipos en primera división y 10 equipos en segunda división. Eso sería para el 2019. O sea que en el 2015, ahora el segundo trimestre del 2015, jugarían 19 equipos, en el 2016 jugarían 19 equipos en la A.